Seamos hoy la respuesta del mañana, trabajando cada día para ayudar a que el mundo se ponga en marcha con la innovación como aliada, que nos ayuda a trabajar en modelos de negocios disruptivos como la movilidad sostenible, que es una realidad. En Naturgy tenemos la mayor red de gasineras de España y facilitamos la recarga eléctrica en las ciudades, a lo que sumaremos, antes de 2025, las primeras hidrogeneras del país que contribuirán a evitar la emisión de 30.000 toneladas de CO2 al año.